con más información ahora con esta denuncia que recibimos por parte de vecinos de la zona de la huasteca que está sucediendo ahí construcciones ilegales y no sólo eso el serio peligro que esto representa no solamente para la zona de la huasteca sino para el resto de la ciudad porque porque son un obstáculo del paso natural del agua dicen que los que no conocen la historia están condenados a repetirla y eso parece estar sucediendo en el parque la huasteca en santa catarina hace 10 años el huracán álex incrementó el nivel del río que cruza esta zona del parque nacional cumbres dejando incomunicados a cientos de personas durante varias semanas a pesar de que vivían a varios metros de su cauce sin embargo y por increíble que parezca siguen construyendo viviendas pero ahora en el mismo río estamos ante una situación de violación de leyes federales y de leyes locales gravísima desde el punto de vista jurídico este y realmente estamos vamos en un en un desgobierno esta zona está en un desgobierno las autoridades federales y las autoridades locales siempre se echan la pelota diciendo que es responsable del otro y la realidad es que en la huasteca y lo que es parque nacional cumbre nadie está protegiendo al ser parte del parque nacional cumbres la huasteca es área federal protegida mientras que el río es responsabilidad de la comisión nacional del agua para construir en la huasteca se requieren amparos estudios de impacto ambiental y permisos federales y municipales trámites que todo indica los trabajos que actualmente se realizan no habrían tenido están rellenando el río están rellenando el río y están haciendo lotes están notificando están vendiendo esos terrenos particulares sin sin tener seguramente ninguna cuestión legal verdad ni escrituras ni papeles porque estamos en un pues el río entiendo que es una zona federal vecinos establecidos durante años en la zona conocida como los nogales ya denunciaron el caso a los tres niveles de gobierno sin embargo no hay respuesta en la zona incluso en partes que ya corresponden al cauce del río se aprecia a trabajadores y maquinaria construyendo esta zona que es la zona del río legalmente le corresponde a la comisión nacional del agua es una este de acuerdo a la ley está bajo su jurisdicción bajo su custodia entonces cualquier trabajo cualquier obra que se realice requiere también de una concesión un permiso una autorización de la cna que también dudamos que se tenga en caso de que se dé un huracán similar al álex del año 2010 las nuevas viviendas tienen un alto porcentaje de posibilidades que terminen bajo el agua o sean arrasadas los habitantes de la huasteca esperan que el municipio de santa catarina el gobierno estatal o el federal se involucren y dejen de estar jugando a la papa caliente luis besa noticieros te van a salir la página también después de lo que necesitamos que ya web los habitantes de sus tribos y de las cámaras los habitantes de los habitantes etc Vorsengo aquí en mi canal mintigo